qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es a través del bosque ya queda poquito 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 para que lleguemos al final yo espero que sí porque eso significará si se alarga más es que soy muy torpe porque este juego tiene una duración de unos de unas tres horas y media cuatro horas y yo llevo ya con este creo que el cuarto vídeo cada vídeo de una hora y pico yo sé que en este tipo de juegos no voy demasiado rápido porque no quiero asustarme y me gusta investigar medio que yo sé que este juego tiene mucho para investigar más de lo que estoy haciendo pero tampoco voy a entretenerme porque no quiero estar 20 horas con un juego de cuatro evidentemente así que vamos allá y lo habíamos dejado después de haber pasado calamidades y penurias porque resulta de que hemos pasado por otros gigantes por por bestias marinas por serpientes gigantes y así que a ver lo que quiero es mirar a ver el chip para el chip era para correr y el control es para agacharse vale una de las cosas que me gustan este juego y no voy a entretenerme mucho porque voy a seguir avanzando la a ver cómo se dice hombre la distancia entre el suelo y el personaje vale si os fijáis la altura un juego muchas veces cuando cuando jugamos un juego de tercera persona que lo vemos desde el hombro un poquito de aleado desde el hombro la distancia que hay desde el suelo hasta el personaje y la visión no es la misma lo que quiere decir es que a veces por ejemplo cuando jugamos en primera persona cuando jugamos en primera persona en un montón de juegos y miramos hacia abajo parece que nuestro personaje es mucho más pequeño de lo que en realidad es sin embargo aquí los entornos están perfectamente simétricos con el personaje o sea de que de que todo parece realmente grande sea esto es la boca de un o sea no me hacía esto y pensaba que una cueva pero parece la boca de un lobo y esto que un sabre láser un palo de escoba parece un sabre láser vale es una cosa pero esto no se puede coger no en serio parece un sabre láser de los de juguete y el tema este de lo de de lo de que realmente mantenga las alturas me parece muy bien en todos los juegos estoy cansado de juegos hostias contraseñas esto no voy a averiguar yo en la vida pero en la vida a no ser que encuentre algo por aquí para abrirlo que de hecho abriré a ver un segundo pero tengo que ver una cosa antes si abro esta puerta vale vale si abro esta puerta significará que pasaré hacia el otro lado si pasaré hacia el otro lado y tiraré hacia allí vale entonces la contraseña tendrá que estar dentro de la cueva vuestra primera vez que sale esto ostia el niño que está bien ostia no me esperaba esto ostia no me esperaba esto mom me esperaba mom listen to me mom it we have to go mom i'm not going huh what do you mean i can't go with you mom i left the trail for you so i could say goodbye jespen you don't know what he's going to do i've seen things read things i think he's going to try i know mom Sabes lo que va a hacer y lo que tengo que hacer. ¿Espen? Voy a volver a poner los subtítulos. Vale, está viniendo. El niño ha dicho, it's coming, o sea, que está viniendo. Este es el mamón que se ha llevado el niño. Tú tomaste a mi hijo. Tú eres un matrimonio. Tú tomas a los niños de sus hogares. El malo que sufro no es lo que disfruto, ni lo que tengo. ¿El malo que sufro? ¿Qué con estos niños? Todos estos niños? Están elegidos. Deben venir. Algunos de ellos, como tu hijo bravo, incluso elegir venir. ¡Esos niños, este monstruo! Vale, espérate, espérate. Ah, ostia. Me cago en este mamón, ha perdido. A ver. Se puede haberlo puesto ya con sus títulos. Sus títulos, sí. Porque, a ver. Yo no sé muy bien inglés, evidentemente. Ya lo sabéis. Pero algo se me está quedando. El niño le está diciendo a la madre de que él ha sido el que se ha escapado de la casa y que no quiere volver. Y la madre, cuando ha visto venir al tío este, le ha dicho que no se acerca el niño. Y el tío este lo que ha dicho es que él está ahí para salvarlo. O sea, yo creo que ha dicho eso, no sé. Es que de oídas, uff, dificilito. Así que, sus títulos bien puestos, en inglés. Idioma de subtítulos en español. Ah, bueno, pues mirad. A ver. ¿Qué? No sé siakán allá. Todos ustedes no están aquí. Ah, ¿no están aquí? Estamos hablando de lo que haces. Pero no estoy a la madre. No estoy a la madre. Solo digo a ما 해. De forma que no hay tiempo para esto. No hay tiempo para eso. El sol hará nos paga. Espen, debemos irnos. handsar, no te pierdaslo. Mom, no te pierdaso. No te pierdas. No, no te pierdas. Venga ya, hombre, que es un viejo. Pegarle una mascada, que es un viejo. Vale, a partir de ahora ya no voy a quitar más subtítulos. Porque... Porque me he perdido lo que ha pasado aquí. O una de dos. O el viejo... Vale, o el viejo intenta proteger al niño. O intenta utilizarlo como un ritual de sacrificio. Una de dos. Ya no queda más salida. No creo que esté aquí para enseñarle a jugar fútbol, digo yo. Sí, se han ido. Mongola. Anda que no poder contra un viejo. Me pegan una pata en los huevos y ya está. A ver. Texto. Apenas podía mirarme en el espejo esta mañana. Siento tanto asco de pensar en la tarea que debo acometer. Casi no puedo comer. Estos años han sido demasiado largos. Padres y madres me ocultan a su hijo cuando acerca el momento. Pero siempre encuentro alguno. No importa lo lejos que me veo obligado a ir. Este es el tío este. O sea, el viejo. El que ha escrito esto. Escondido en la escena o bajo un catre, me deslizo montaña abajo y los rapto. No quedaban niños en la isla y Fenrir no aceptaba sustitutos. Si no llega a ser por bifros, todo habría estado perdido. Cayó durante la guerra. Hecho pedazos y casi sin magia. Se rompió por completo, pero sus fragmentos aún pueden usarse para atravesar los planos de entremundos. En mi desesperación, vagué en busca de un trozo y lo seguí hasta otro lugar. Y entonces encontré un niño. Niños, más niños de los que Fenrir podría desear. Me llevaron a mí a través de bifros. El lobo estaba complacido. O sea... A ver, un segundo. No sé si bifros es un personaje o es una grieta o algo, hacia otro mundo. O hacia otra cosa. Vale, aquí hay otro. Pero descubrió un engaño. Notó que había descubierto algo que no lo había revelado. Y exigía más. Siempre más y más. El lobo sabía de la existencia del mundo oculto. Claro, una grieta. Era una grieta. El bifros es el bifros. No el bifros. El bifros. Es una grieta entremundos, ¿no? Lo he puesto todo en peligro al viajar allí. Pero, ¿qué otra opción tenía? No puedo dormir. No puedo comer. Veo sus caras, sus ojos rojos y sus lágrimas. Me persiguen. Casi no puedo soportarlo. Casi caigo ante el peso de su miedo. Que los dios se me ayuden. Ahora, Eric, este, cuando lo coja... Recoger. ¿Qué cojo? Esto es una llave, evidentemente. Llave de la puerta. Otros cuentos. Hay objetos que... Hostia, pues sí que es grande la cabaña. Esto no había visto yo. Hay objetos los cuales... Aparecen... Como más resaltados en colores. Como puede ser el libro este, ¿veis? Que está resaltado. Tiene un color mucho más vivo. Y parece que se puede coger, pero no. Igual que esta nota de aquí. 6, 6, 5. Pone ahí. 6, 6, 5. Vale. Esa es la contraseña. Pues menos mal que me ha dado por mirarlo. ¿Por qué vamos? Ahora voy hacia la cueva. Vale, por aquí no hay coño. ¿Esto qué es? Esto es lo de la caldera. 6, 6, 5. Vale. Voy a meterme por aquí. Ah, mira. Por la cueva esta tampoco es... Ah, pues sí. A ver. Hostia, la de juguetes que hay aquí. Y la de niños que han... La de niños que han tenido que morir aquí, ¿eh? Estreolos, strewn on the ground. Treasured items of a hundred children, more, cast away like wrapping paper. It was a tomb. A sepulchre. The terror these children must have felt. The confusion. Their only comforts torn from them. I knew then. I wasn't just going to catch up to Eric and save my son. I was going to kill him. Vale, me he quedo callado para que podáis leerlo, ya que no hemos podido leer la mitad de la conversación que he tenido con Eric este. Y es que me he dado cuenta de que lo de la entrada sí era un sable de luz, de juguete. Era de un niño. Y eso quiere decir de que esto está ambientado en casi nuestra época. Porque ¿cuántos años hace que salieron los sables de luz de juguete? Poquitos años, en verdad, no es. O sea, esto no estamos hablando de los años 70 o 60. Aparte, el coche en el que vinimos es un coche moderno. O sea, esto está ambientado en la actualidad. Y es una pasada la de juguetes que hay por el suelo. Este tío, tenemos que reventarlo. Tenemos que reventarlo a hostia, vamos. Al mierdas este. La de niño que ha muerto, aquí vamos. Y todo... Por miedo... ¿Esto qué es? Vale, no puedo saltar por aquí. No puedo saltar el personaje no salta. Yo espero que no me quede pillado. Y todo... Por no... Querer morir. Si tú al lobo le dices... No te traigo más niños para que te los coma y te jodes. Te mata. Pero al menos ya no mata a más niños. Hostias, hostias. Con la de juguetes que hay aquí. Mira el sable láser. Otro sable láser allí. Logro desbloqueado. Toy soldiers. Soldados de juguetes. Joder. La de niños que han muerto aquí, vamos. Al notar se lo reviento. Lo reviento, pero vamos, sí o sí. Y esto es una lista de... ¿De qué? De niños. Nombre, sí. Álvaro Campilio Fernández. Hostias. A ver. Acercar. El chif. ¿Y es? El nombre. El género, sea masculino o femenino. Su juguete favorito. El biónicle. Spider-Man. Figura de Spider-Man. Muñeca esqueleto. Ninguno. Un tractor de juguetes. Cubo de Rubik. Oso panda. Tortuga. Nintendo 64. Super Nintendo y Nintendo 64. O sea, que está en nuestra época. Lego. E-book. O sea, y libro. O sea, qué pasada. La de niños que ha matado. O sea. A ver. Es que pone ahí. Kickstarter. Kickstarter. Qué bueno. Un libro de Kickstarter. Bien. En nota este. El Elric este. O el Eric. Se está financiando a través de Kickstarter para matar niños. La hostia. Vale. Esto no me puedo llevar. Pero lo que sí tengo es la combinación de la puerta. Y voy a ir a rescatar a mi hijo. Y a reventarle los huevos a patadas al viejo ese. Así que vamos allá. Venga. Se te va a acabar el rollo de matar niños. Hijo de perra. Se te va a acabar el rollo de matar niños. A ver. ¿Y esto qué pasa? Esto está abierto. Eh. Pero. No tendría por qué estar abierto. Bueno. Sí tendría. Porque lo mismo me he equivocado yo. Esto es. 6, 6, 5. 6, 6, 5. Perfecto. A ver. Quiero un lanzacohetes. Un bazooka. 4 ametralladoras. Y 20 granadas. Venga. Pero Fenrir el lobo nos siguió con la idea de devorar nuestro refugio secreto. Él y Vidar lucharon ferozmente hasta antes de que este último se parase frente a la boca del animal y lo agarrase por la mandíbula. La progresía vaticinó que Vidar partiría las fauces del lobo a la mitad y casi vencería. Pero estaba demasiado herido y cansado por la batalla. Le gritó a la bestia. Ya es suficiente. No daños a esta tierra, lobo maldito. Hagamos un pacto. Pide lo que quieras, pero deja en paz estas tierras. Imbécil. Demasiado herido. Fíjate lo que te ha costado ahora. Fíjate lo que está costando ahora. La de vidas humanas que está costando. Bueno, yo no sé por dónde hay que tirar por aquí, ¿eh? Tengo unas llaves. ¿Qué será aquí? Vale, voy a investigar un poquito porque me parece... ¡Hostias! Vale, eh... Se lleva a eso un camino, ¿eh? Allí, mira. Voy a intentar ir para allá. No sé por qué, pero... Pero me estoy imaginando ahora mismo que a través del hielo se vea una criatura o algo. Un ojo gigante o algo. Bueno, aquí en este espacio no podría haber algo gigante, pero estaría bastante chulo, ¿eh? Me sigue flipando la luna. La luna esa... Es que es una pasada, la luna esa. Esto parece ser que es otro mundo, ¿eh? Bueno, vamos a ver si puedo abrir la puerta con la llave que he cogido antes. No. No. ¿Qué va? No puedo. Tengo ni idea, ¿eh? De que tengo casi la hora. Voy a ir para atrás, a ver. No tengo ni idea. Es que por aquí ya está... Todo hecho, ¿no? O no. Todo hecho o no. A ver. Por aquí. Vale. Vale. A ver, aquí puede haber algo. No tiene nada. Aquí tampoco hay nada. Al menos que llovea. Nada. Voy a ir otra vez hacia la cueva. ¿Vale? Y a través de la cueva voy a... Bueno, cuando esté dentro de la cueva voy a mirar a ver si hay algún... Algo que me haya dejado porque no es normal. A ver. La I. Ahora. A ver. A ver. A ver. Controles. A ver, controles. Interacción, correr, mirar, a movimiento, sigilo. Vale. Menú. En el teclado. A ver. Apagar la linterna. Es que... Los controles son tan pobres. Supuestamente aquí tendría que haber algo. Que me he dejado yo atrás. A ver. Este por aquí. No. Por aquí nada. La llave tiene que servir para algo. La llave que yo tengo. Por aquí no puedo. Nada. Por aquí ya lo intenté antes. Nada. Tiene que haber algo. No. No. Oye, por cierto. Mi niño estará aquí. Espen. Está el último. Ahora voy a acercar. Está aquí el último. Espen. Dash. Reflectores. Su cosa favorita. Los reflectores. Y a ver. Willing. Es que Willing no sé lo que significa. A ver. En serio. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Mira. Una Game Boy. A ver. Aquí tengo yo que hacer algo. ¿Qué? Coño. Este juguete es de quien es favorito, eh. O sea. ¿Quién puede tener un juguete así? Y es igual. Muñeco más feo, coño. Vale. Por aquí no puedo pasar. Por eso no tengo ni idea, eh. Voy a mirar otra vez la cabaña. Que he abierto con la contraseña. Para ver si tengo ahí una llave o algo. Pero es que a ver. Voy a ir pulsando las teclas. Pero nada. A ver. Colecciones. Objetos. Llave de la puerta. Una llave forjada por el enero. Que abre algunas de las puertas. Y las puertas de la montaña. De la guarida D. Vale. Quizás. Voy a probar una cosa. Porque quizás. Lo estoy enfocando yo mal. Y lo estoy haciendo yo mal también. A ver. Aquí hay una puerta. Me parece bien. A ver. Ahora lo que tengo que hacer es. Colecciones. Creo, eh. Que hay que hacer esto. No. Pero es que no sé cómo. Vamos a ver. Controles. Teclado. Interacción. La E. No es que le estoy dando a la E. Y nada, eh. Aquí. A la linterna. Vale. Pues. Yo creo que voy a tener que ir para atrás, eh. No tengo ni idea de dónde ir. Bueno, voy a hacer un pequeño corte para cuando sepa parando ahí. Porque todo el vídeo se va a hacer muy largo. Estamos aquí dando vueltas como imbéciles y paso. Paso olímpicamente. Así que. Voy a hacer un pequeño corte. Y esperemos a ver. Hacia dónde podemos ir. Porque por aquí no, no. Por aquí. No, por aquí no se puede ir. Por nada. Ahora nos vemos. Bueno, chicos. Ya he descubierto el sitio por el que hay que ir, ¿vale? Pero he vuelto para acá atrás. Porque. Antes de esto. Leer, ¿vale? No lo he leído todavía. Porque si lo hubiera leído ya. Lo hubiera recogido yo. Pero digo, bueno. Voy a dejarlo aquí. Para cuando encontrase la salida. Y la salida me cago en todos sus muertos. Vaya tela, vaya tela. Para encontrarla. Y es realmente fácil encontrarla. Porque es que no hay más espacio. Es un mapa pequeño. Vamos a ver. Venga, leer. Me alegra el alma. Me alegra el alma verlo jugar. Esos niños tan inocentes y puros. Creo que es precisamente esa pureza lo que le gusta al lobo. Fenrir. La repugnante bestia. Cada vez más. Cada vez necesita más y más de la isla. De mí. Joder con. Fuf. Me han traído un flatito. No veas. De mí. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Siento el peso. Siempre en aumento del dolor que causa. Doledor de la cruzión. Nunca podrá ser eliminado. La culpa. Todos esos niños y niñas. Los que lloran. Los que aúen llamando a sus padres con la cara roja y la garganta desgarrada. Los que no entienden nada. Joder. Vaya descripción. Y entonces peor aún. Los niños que caminan noblemente hacia su destino. Los que saben lo que significa su sacrificio para el resto de nosotros. Que no podemos ocupar su lugar aunque lo deseamos. Los que se entregan para que podamos bien. Los que son como mi propio hijo. O sea que el tío este. El Eric. Entregó al hijo. Por la causa supongo. He estado pensando. Sobre el tema este. De lo de. De lo de que pone abajo. Kickstarter. Y yo creo que es. Que es el nombre de todas las personas que han contribuido con dinero. Para poder hacer el juego. ¿Vale? A ver. Pronto. Y estaría bien. Es una buena. A ver. A ver. ¿Cómo se dice? Hombre. Estoy ahora mismo pendiente de esto. Tengo la. No tengo la mente. En esto. Vale. Vamos a ver. Es un buen homenaje. Hacia las personas que. Que han. Que han donado dinero. Pues bien. Como veis. Era por aquí abajo. O al menos eso pienso yo. Porque más salidas no hay. O sea. No lo he investigado. Todavía. Pero bueno. A ver a que. Que echarle un ojito. Vale. A ver. Hay que coger por aquí algo que. Se escucha el crujito de una madera. Vale. Pues no. No hay nada. Vale. No hay nada. De la lucha. Fight Club. Fight Club. Pues nada. Pues habrá que haber. Haber ahora esto. Pero yo creo. Con el hijo. Y el viejo. El hijo. Y el viejo. El viejo. El viejo que se lo lleva otra vez. Y. Qué cojones. Es que hay un montonazo de puertas por aquí. ¿Eh? Hay muchísimos. Coño. Creo que por aquí hay un mosquito dándome por culo. ¡Eh! Con tu puta madre. ¿Qué coño ha sido eso? Se ha escuchado el lobo, ¿eh? Se ha escuchado el lobo. Hostias. Hostias. O sea, que está allí Espen con el viejo. Hostia, yo pensaba que era un... Vale, 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 vale. Está ahí Espen con el viejo. Tengo que ir para allá, ¿eh? Vale, puedo subir por aquí. ¿Cómo habrá llegado hacia allí el viejo, vamos? Estoy escuchando algo raro aquí, ¿eh? Hostia. Por favor, déjenlos estar bien. Ok. No sé si hay sonido ambiente, pero estoy escuchando algo. Bueno, a ver, ¿ahora por dónde tengo yo que tirar? ¿Por aquí? Calavera. Joder. Me duele ya el hombro de tener el puto chief presionado, vamos. De la mala postura esta. Vale, por aquí no puedo ir yo, ¿o qué? A ver. Pues nada, pues otra puta media hora aquí buscando. A ver, por aquí. No puedo bajar. Vale. Oye, en serio, este juego es que toca los huevos, ¿eh? Es que toca los huevos, pero vamos, de una manera sublime y especial. ¿Dónde coño tengo que ir ahora, coño? Parece que son cuatro metros de roca y no sé por dónde tirar. Son cuatro metros de espacio y no sé por dónde hay que tirar, en serio. A ver si para atrás. Hay por aquí algo. Venga, hombre, no me jodas. Esto antes no estaba, ¿eh? Esto antes no estaba. O yo por dónde he cogido. A ver. Bueno, voy a pasar por el puente. Yo no recuerdo haber ido por ningún puente, ¿eh? Estoy escuchando algo, ¿eh? No, no, no. Vale, ahí abajo hay dos criaturas que por lo visto son hermanos y son peligrosos porque me quieren comer. Así que moriré seguramente. Tengo que ir por aquí. El sigilo. Coño, quitar cabezón que no veo. Es que no veo nada. No veo nada fuera de lo normal. Estoy yendo a oscura porque lo mismo... Pueden olerme pero no pueden verme. Vale, esto no me hace ninguna gracia. Coño. Vale, vale, vale. Punto de guardado. Vale, bien. Vale, vale. Estoy yendo directamente hacia ellos porque ahora estoy bajando más y más y más y más y los bichos estos estaban abajo. Y no me hace nada de gracia. Vamos a dar una boocrita necesidad. Sí, sí, bien. Algo que no hay que esperar, hermano... muy bien ni una serie de cosas. Pero no lo hemos visto y no hay que esperar. Vale, estoy viendo allí algo... ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Casi me cago encima! Joder, casi me cago encima Pero que putos bichos eran A ver, voy a dejarme matar Para ver Para ver que eran Han cogido por detrás Es que uno se escucha por aquí Ah, son lobos Vamos, para atrás, para atrás, para atrás Vale Lobos que hablan mi idioma, vale, bien Son muertos putos sustos que me ha dado el puto lobo de mierda Joder Un poco me gustan los huevos estos Vale, tengo que coger esa antorcha ¿Pero qué antorcha? Si por aquí no había sido ninguna Ah, vale, vale, vale La antorcha Vale, vale, la antorcha que estaba Afuera, vale, vale Oh, oh, oh Yo, yo, yo No Vale, tengo que ir por aquí, tengo que ir por aquí Y esa antorcha yo supongo que la cogeré Más adelante, paso de ahí porque me van a matar Me van a matar porque me está esperando el cabrón Vale Vale Vale, el sol A ver, en la figura decía que el sol Quemaba a la criatura Esta que se apareció, no sé Es que no me fijas, no me fijas Estaba pendiente del lobo Pero hay dos figuras distintas Una figura de una luna con el lobo Y otra la atrás De De la luna con el lobo Pero aquí es una tontería Porque aquí no se puede No hay ciclo de día y noche Ahí está la linterna Vale, me ves Puta madre Vale, me va a matar Me mata, me mata Me mata Y es porque Tengo que ir rápido por la linterna seguro No O sin linterna y corriendo Vale Vale, me ve igual Es que me ve igual ¿Puedo ir por aquí? Hijo de puta Es que me está buscando la puerta, eh Pero ¿Pero qué pasa, coño? ¡Muévete! ¡Hija de la gran puta! ¡Hijo de puta! Ahí no puedo coger el hacha este Y pegarle un hachazo A ver, tengo que coger la linterna esta Como sea A ver, puede ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¿Pero qué puta mierda es esta? ¡Hostia, cómo se ha bugueado esto, ¿no? Vale Aquí viene para acá flechado el puto lobo Viene para acá flechado Ah, vale, vale, vale La luz La luz Vale, 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 vale Tengo que enfocarlo mucho, eh Y tengo que coger la linterna Uy, la linterna, la La antorcha Venga, vete, cerdo Venga, vete Vale, venga, ahí Vamos a ver si sois tan Tan listos ahora Venga, vení a por mí Venga, vení a por mí Venga Venga, vení a por mí, cabrones Que hago un vuestro Tom vuestro pelaje, cabrones Venga Lo que yo no entiendo es por qué me ha saltado antes hay un logro Vale, puedo tener linterna y antorcha Un combo mortal Porque se ha buggeado de De esa manera allá arriba ¿Era por aquí o qué? Vale, era por aquí Por aquí, por aquí ¿No? Vale Y esto, a ver Esto, qué coño, eh ¿Por qué está así de buggeado esto? Bueno, aquí A ver, no se puede pasar por aquí Pero Si, es una paranoia, eh Mirad En plan psicobélico Hostia Veo el futuro Pues nada Bugazo del juego No tenían presupuestos en el Kickstarter Para hacer esa zona Pero bueno Ahora vamos a ver Esta zona de aquí Te hago un totum muerto ¿Qué ha pasado aquí? Para aquí otra piedra, ¿no? O no Vale, entonces Es Los lobos estos No son el Fenrir, ¿vale? Los dos lobos estos Bueno Si, los dos lobos estos hermanos No son el Fenrir Son Algún otro tipo de lobo Vale, ¿esto qué pasa? Estoy escuchando aquí El lobo este Vale Vale Supuestamente tengo que ir para allá Pero voy a ir para Voy a dar la vuelta Vale Vale Vale, sí Ya sé lo que ha pasado El lobo blanco Si le teme A la luz Pero el lobo negro no El lobo negro no Y este es contra el otro lobo, ¿no? Vale Unos contra la luz Y otros contra el fuego Vale Vale ¡Uf! Los lobitos estos Vale Esto lo voy a coger por aquí Voy a coger por aquí Ahora por aquí Y voy a ver Si por aquí hay algo No Por aquí no hay nada Pues nada Pues voy a salir por patas Porque por aquí parece que no hay nada Ahora se escucha el otro lado por ahí abajo Que vendrá para acá Pero yo me voy a por patas Porque no quiero encontrármelo otra vez Vamos a darle caña Venga Vamos a darle caña Al Al de Al negro Y la luz De la luna Quema al blanco O sea que la tengo los dos poderes El poder de la luna Que es la linterna Y el poder del sol Que es la antorcha Vale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El sol El sol Y la luna Si yo no como un corderito Pero Yo no como un corderito Pero yo estoy Yo estoy armado Tú no Bueno Si estás armado Pero Pero Ahora mismo No puede hacerme Quieto Quieto Venga 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 Estos son los hijos de Fenrir Vale Voy a ver si puedo ir por aquí Me están poniendo de mala hostia Los tíos estos Los putos lobos estos Son los hijos de Fenrir Vale Eh coño 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 Que puta basura Que puta basura Coño Se me ha dado la vuelta La tía La mongola Que eres mongola Tía Que eres mongola Cago en todo Puta madre ya La otra La otra va a empezar Asco tío A ver Mongolo Coño Ya a pesar Vale Ha venido por aquí el lobo Ha venido por aquí Así que yo creo Vete pa' allí Anda Y tú Pa' allá Venga Venga Pa' allá Venga Con tu puta madre A ver Vale Creo que es por aquí Venga Fuera Venga Fuera Venga Fuera Bicho Bicho ¿Quién me estáis escuchando? Maricones Entonces que es un trato ¿Qué? No 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 ¿Qué es eso? La clave abre la puerta detrás de ti. ¡Va y abrirla! Nos quedaremos aquí. Luego podrás ir. ¿Hu? ¿Eso es todo? ¿Cómo sé que no me matará después? No. Pero no tienes una gran opción. Si te preferís quedarte aquí, tú podrás. Nosotros no podemos morir. Así que nos verás a quién se ve primero. Además, nosotros entendemos que tienes un lugar donde deseas que nos vayas, hija. ¡Vale, venga! Bien. Si uno de ustedes viene a mí, voy a lanzar esta clave. Y buen saludo en la puerta con vuestras manos. No me pierdo un pelo de vosotros, ¿eh? Gracias a ti, pequeño criatura. Pero no te voy a lanzar. Eh, pues no te vayas a colar, ¿eh? ¡Ey! ¡No! ¡Te prometiste! Dios, me estáis tocando los huevos, ¿eh? ¡Venga, ¿qué? ¡Venga, ¿qué? ¡Venga, ¿qué? ¡Venga, ¿qué? ¡Venga, ¿qué? ¡Venga, ¿qué? ¿Y no puedo cerrar otra vez la puerta, en serio? Vale, ¿puedo ir por ahí? ¡Venga, ¿qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, ya, hombre! ¡Que estoy, que estoy dándole a la puta esa! ¡Coño, a la entorca! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso! Como me tengo otra vez que tragar la puta charla, pero luego verás. ¡Ya vale, que sí! ¡Ahí sí, por aquí hay algo! ¡Ahí sí, por aquí hay algo! ¡Vale, me escondí aquí! Vale, me escondí aquí, a ver, por los túneles. Vale, voy a darle todo el rato. Para que se avive la llama Joder, me duele ya la mano y todo Coño, de presionar el shift Con su puta madre, ya lo he dicho antes Y lo volveré a decir Que asco de putos controles de los juegos Que no se pueden cambiar Que asco Vale, eso se ha Pero los juegos han ido, ¿puedo seguir adelante? No Vale, ya se han ido para allá Ah, los tengo ya pillado Los tengo ahí pillado, los tengo ahí pillado Oh, sí, 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 sí Vale, ya corre A ver, ¿el túnel este no tiene salida o qué? Ajá Vale, pues era por aquí Yo pensaba que era por el otro lado Vale, venga, pues nada Pues el túnel ese, nada Me parece absurdo, vamos Me parece absurdo No, pues nada Me voy Y será por aquí, digo yo Esto es oscurexia y ya está Logo desbloqueado Bargain Bargain Pues nada Me duele la mano ya un montonazo, ¿eh? Un montonazo de De no poder cambiar los controles como me gusta De tener como me gusta De tener todo en una sola mano Y no tener que ir cambiando con los dedos y tortopédicos Vale Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Por aquí ya he pasado yo, ¿eh? Por aquí ya he pasado yo Sí A ver, yo creo que sí he pasado por aquí De hecho Esta es la cabaña por la que yo O no No, no No, por aquí no está odiante Esta no es Me equivocador Vale, esto ¿Puedo abrirlo? Esto no puedo abrirlo A ver, aquí adentro ¿Qué hay? Nada Tierra ¿Puedo bajar por aquí? ¿Tirarme para abajo o qué? Vaya hostia pegado ¿Qué coño ha sido eso? He visto un relámpago, ¿eh? O algo Un destello de luz Por aquí ni nada Por aquí que hay Leer Pensamientos de Villon Cuentos de los aldeanos Ha sido muy triste Lo de la hija de Villon Se la cedió valerosamente a Eric Y todos nos sentimos orgullosos de él Lo vi mirando en la escena Como si pensase En volver a vagar por ahí Observamos Brillar la entorcha de Eric Volviendo De Va 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 En la tenue luz Esta mañana A salvo durante unos cuantos años más Nuestras condolencias a él Y a Villon Vale Supongo que cada cierto tiempo El lobo necesita comer Y los aldeanos le dan a... La mire ¿Qué cojones Es eso de allí? Ni idea pero no pienso averiguarlo, ¿eh? Bueno, valentito Es un... Hostia Son... Vale, son vikingos Vale Esto no le hace nada Vale, se da la vuelta ¿Puedo pasar por aquí? Sí, ¿no? Vale ¿Qué cojones? Hostias, hostias, hostias Eso... Un trueno, un terremoto ¿Qué coño es? Aclárate Lo que no puedes... ¿Qué coño está sonando aquí? A ver, pero ese ruido, ¿qué? Que parece que alguien está comiendo caracoles Ahí... Chupando, ¿eh? Vale No tengo ni puteada donde tirar, ¿eh? Voy a morir porque me va a salir algo del agua Seguro Serpiente Y una... Y un martillo gigante Vale Vale, tengo que ir por ahí Tengo que ir por allí Tengo que ir por allí Para acá, digo yo Supongo No sé Coño, no lo he visto Hostias Vaya martillaco ¿En serio? ¿Hay un tío tan grande Como para sujetar eso? Vale, ahora me tiene que aparecer La serpiente gigante Este si... Si me acerco a él Me matará seguramente A ver si puedo bajar por aquí Dar la vuelta rápido Y veloz Vale, por aquí Siempre intento desviarme un poquito Para ver si encuentro algo Pero nada Con tu puta madre ¿Habéis visto la sombra esa? A ver, por aquí ¿Qué? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, qué es esto, eh? ¿Qué coño? ¿Este puede ser Fenrir? No, Fenrir no es Es un perro Pobrecito No, 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 no ¿Estás aquí en algún lugar? No sé cómo puedo ayudarte ¿Me he perdido? ¿Quién es que eres? ¿Vale? La roca de arriba será esta de aquí, supongo Este puente Si es esto de aquí, esto de aquí Pero no puedo pasar por aquí ¿Qué es lo que pasa? ¡El Hale! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! ¿Hago yo lo del bicho exejo, eh? Ah, vale, por aquí, ¿no? Vale, 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 vale Lo siento, perrito Joder, pobrecito, coño Tengo la opción de dejarlo... ...sufrir, eh Porque me puedo tirar para adelante A ver, la ruja ¿Gela? A ver, no será Gela, ¿no? Hey, mamá, quiero esta Tienes una solo como esta en casa, Espen ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Quiero esto! Escucha a tu madre ahora, Espen Espen, no tienes lo ¡Vamos! ¡Quiero esto, mamá! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Joder! ¿Qué hiciste? Espen, estoy muy desculpa Estoy desculpa, Espen ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡No lo quería! ¡No lo quería! Ah, vale, tengo que ver la escena ¿Qué coñas aquí? ¿Un sofá? ¡No! ¡No! ¡Pero Dios, Dios! ¡Si las cu-les lo hicimos, ¡ ev define! ¡Eres fin! ¡Eres fin! ¡Nos importan! ¡Eres decidido! ¡Es efectivo! ¡Pero, por favor! ¡No decirte nada! ¡No! ¡Es magrito! ¡No lo he significado! 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 ¡Y no lo haríamos! ¡No lo debemos a realizar! ¡No lo haríamos! ¡Nos lo elegamos juntos! ¿Pero qué coño pasa aquí? ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? Me has mirado todos los días como algún tipo de monstruo. Te lo digo ahora. Si quieres divorciar, Espen viene conmigo. ¡Esta mierda! Por favor, parla. He quitado. He perdido. Solo no me muestras más. Pero fue un accidente. Puede pasar que estés jugando con tu hijo y demás. Y te caiga sin querer. Y te resbales. Y se caiga y se saca una herida. Lo que sea. Ella está mentira. Nunca me golpeé a ella o a Espen. ¡Pero, por favor! Silencio. Sienta ahora. Esto es un... Un juicio, ¿eh? ¡Hostia! Esto ya no. Esto ya no mola, ¿eh? Esto ya no mola. No. No. Por favor, Dios mío. ¡Llegué a mí! ¡No! Por favor, no lo sacas de mí. ¡No lo sacas de mí! Por favor. No voy a parar. Eric, lo tengo. No puedo. No quiero ver lo que viene. Por favor, no. A ver, un momento. Esto me perdió. A ver. La tía... Bueno, esta mujer. Mi personaje. Eh... Le rompió sin querer el brazo al hijo. Bueno, quiero pensar que sin querer. Y el padre quería llevarse al hijo. Fueron a juicios y esta tía mintió. Mintió diciendo de que el hombre le pegaba... Bueno, su marido le pegaba a ella y al hijo. Pero lo de Eric no lo entiendo. Cuando sea. Está diciendo de que... Quieres... Que Eric... Se lleve a tu hijo y tal. Ya definitivamente. No. 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 Porque el hombre le pegaba a ella y al hijo de Dios. Están a saldo por fin. Están a saldo por fin. Están a saldo por fin. Estoy muy desculpa. Claro No mola nada esto, ¿eh? ¿Estás feliz ahora, chica? Y nadie, como el padre no pudo soportar que nos separasen de su hijo, se suicidó Y sobre todo no pudo soportar tampoco, supongo La mentira esa de haber pegado a una mujer Porque que te señalen como maltratador Eso marca, eso marca en cara a la sociedad Evidentemente, y lo veo muy bien Si una persona maltrata a otra Tendría que estar marcada por la sociedad Para que O sea, para que no vuelva a pasar más eso Pero siempre y cuando Todo se demuestre Con pruebas fehacientes Pruebas que sean 100% verídicas No una simple palabra Las palabras de las personas tienen que valer por igual Y no por estar O sea, no por ser de un sexo Ni por estar en una condición económica superior o menor Tu palabra tiene que Que valer más o menos Todas las personas tienen que valer por igual Y ya está Bueno Logro desbloqueado Fuerte de presión Bueno Aquí ha habido un pequeño cortecillo Y es porque No sé por qué Se me ha apagado la grabación del vídeo, ¿vale? No sé por qué le habré dado sin crear alguna tecla o algo No tengo ni idea Vale, ya es de día Ya no me hace falta la linterna Tengo que ir para allá Ya es de día Así que no sé si voy a llegar a tiempo para salvar a mi hijo Vale, por aquí Supongo Porque si Si me ponen Un castillo aquí enorme Por aquí ni nada Eh, quieto, parado Quieto, parado El sacrificio Dos Cuento de Eric Claro Ya decía yo que le iba a sacrificar Que le iba a sacrificar El ruido cesó Y por fin hubo paz La guerra se terminó Eric cayó de rodillas Llorando angustiosamente Pero la gente por fin comprende la verdad Tendrían que entregar a sus hijos e hijas Uno cada cinco años Para poder sobrevivir Así acabó el cuento de Eric Cada cinco años Un sacrificio Yo creo que es por aquí arriba ¿No? Yo creo que es por aquí Ahora damos la vuelta por aquí Digo yo Vale, se escucha ahí un rugido Mezclado con un trueno Vale, tengo que ir hasta arriba Hasta allá arriba tengo que ir Venga Joder, vaya costillas Esto es Esto es una Una caja Una caja torácica De un animal Si a un barco vikingo Me voy a acercarme por aquí A ver Ahí va Lo enciendo Usain Tengo que ir por aquí arriba Vale, el lobo es real Vale, pero ¿Dónde coño lo has visto tú el lobo? A ver A ver Lo primero es que yo no veo al lobo Y lo segundo Subnormal Que eres una tía subnormal Te encuentras A ogros Te encuentras A A criaturas Demonios de la noche Te encuentras a criaturas marinas Te encuentras a un perro gigante Te encuentras a lobos Que A ver Que son alérgicos A la luz del sol Y a la luz de la luna O algo así parecido ¿Y no te puedes creer que hay un lobo gigante? ¿En serio? Tú eres tonta Tía Es más ¿Dónde coño está el lobo? Yo no lo he visto Si tan grande No lo he visto Porque por allí no lo veo yo Otro ahorcado aquí Que yo no sé Cómo coño ha llegado aquí el barco Y por aquí puede que se vea el lobo O no Que eso es una cascada Eso de ahí es una cascada Estas Estas estatuas me recuerdan mucho Al señor de los anillos Pero claro Son estatuas más pequeñas Ah, es por aquí coño Ya la música ha cambiado Vale ¿A coño es por ahí arriba o qué? Vale Lo que no me cuadra a mí es A ver, tienen que ser momias Porque tanto tiempo aquí ahorcados Y que no se haya podrido Vale Y ahora Tengo que tirar para abajo, ¿no? ¡Ay! ¡Pregada! ¡Ay, por bien! ¿Qué coño es eso? Un momento, un momento ¿Esa es la mandíbula del lobo? ¿Esa es la mandíbula del lobo? ¿En serio? Parecen cornillos, ¿eh? A ver si puedo subir por aquí Tengo que darme prisa Antes de que el bicho este mate al A mi hijo, supongo Ahí va Se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando Ah, tiene que saltar la garganta No lo estoy manejando yo, ¿eh? No lo estoy manejando yo, ¿eh? Te esperé, tú, el pequeño hombre Por favor, salga de la pierna Tengo que hacer eso, mom ¿Tú entiendes? No 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 El niño este es gilipollas también 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 Mira, los tres Los tres El lobo va a estar bien empachado de comida Bien empachado de comida Hostia que A ver, si ha sobrevivido el viejo y ha sobrevivido la tía ¿Por qué el niño no? Es que no es que lo entiendo, vamos Espen Espen Por favor, no me olvides Joder Venga, 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 venga Venga, este Que tiene cara de De poseído Tiene cara de poseído Venga O eso O que te vas a tirar un peito guapo Venga Venga Venga, despierta, hijoputa Venga Despierta, venga, venga 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 Venga, coño No Me pone a aceptar, pero no Venga, venga Venga, hostias Niño, me cago en tu puñetera madre Despierta, hijoputa Nada, no me dejas intentarlo más Sí Ah, sí, sí, venga Sí, sí, sí Venga Es que me pone a aceptar y no quiero Si no, no estaría a salvarlo O será así el final A ver Voy a intentarlo Un minuto entero Un minuto entero Voy a intentarlo Vale, llevo ya más de un minuto A ver, tengo enfrente un reloj Voy a cronometrarlo Y si después del minuto no vive Venga, 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 venga Venga, vive, hijoputa Vive Nada, no No, no aguanta, no No se levanta Venga, a ver, un minutito Venga, quedan 17 segundos para el minuto Ah, no, el viejo está muerto De puta Dios, mira, ahí está Flotando el cabrón Nada, no Un minuto Espen I'm sorry I love you I love you, little man Goodbye Be safe In town halls Libraries In hairdressers And bars Are people Who will never know What Espen did for them What he did For all of us The world moves on As it always has Arrogantly Without a care But it comes with a price I couldn't save my marriage And I couldn't save us But he saved us He protected all of us For a time He was a little boy My beautiful son And I had to kiss him goodbye And I had to kiss him goodbye And I had to kiss him goodbye Our old never meant He was better than me In every way I can't remember where he wanders Va a empezar a llevarse a los niños Para salvar el mundo Seguro I'm just I'm so proud of him I loved him so much I ate I love him still Espen was my favorite thing My best friend Están las llaves De las puertas We lost each other And I don't know if I can forgive myself But now I can forgive Espen I'm not going to pretend That I was a good mother But I raised a good son Now all I have to do Is make sure His sacrifice meant something And he's going to become Now he's going to become Joder Es un final Bastante duro Es un final Muy muy duro Sobre todo A ver No está O sea Gráficamente La cara del niño No está bien hecha Pero tampoco está mal hecha Y se puede O sea Se puede ver La cara de un muerto Realmente Ahí en ese niño Cuando está ahogado Joder Impresiona Y es que a mí me pone los pelos de punto Ahora mismo Hago solo de pensar La cara esa Del niño Y Y es una pena Que Bueno es una pena Y a la vez está Está muy bien hecho Cuando tú estás haciéndole El masaje cardiopulmonar Al niño Primero te dan La esperanza De que puedes Volver a O sea De que puedes Volver a respirar De que puedes Salvarlo Pero una vez que tú ya Le has dado Suficiente tiempo A darle los masajes Te sale la opción De dejarlo O sea De Se ha muerto Se ha muerto Y es lo que hay Está muy bien el juego Está muy bien Hay ciertas cosas Que no me gustan Como ya lo he dicho Los controles Me horroriza Que Que saquen juegos Que a cada día de hoy Los siguen sacando todavía En los que no se puedan Cambiar las seclas De Como tú estás acostumbrado A jugar Eso me horroriza En cualquier juego Me parece Demasiado anticuado ya Pues bueno chicos Aquí tenéis el final del juego La verdad es que Me ha gustado mucho Se me ha cortado El programa que uso Para grabar Se me ha cortado Varias veces De hecho habéis notado Varios cortes Al final del juego Porque esa es Una auténtica mierda Que Que esté fallando así No sé por qué Pero bueno Vamos a centrarnos En el juego Y la verdad es que me ha gustado Ya lo he dicho antes Antes de que se me cortase Me ha gustado muchísimo el juego Hay ciertas cosas Que no me gustan Evidentemente Pero Pero la ambientación Sublime Pero sublime La ambientación Preciosa Lo gráfico Bueno gráfico Joder Estamos hablando De un juego indie No estamos hablando De De una empresa Multimillonaria Y aun así Este juego Me encanta gráficamente Está muy bien hecho Y sobre todo Las alturas Como estuve comentando antes Las alturas Entre el personaje Y el entorno Son muy correctas ¿Vale? Son muy correctas Hay veces que Que en los juegos Tú estás jugando Con un personaje Que sabes Que es alto O que O que tiene una cierta medida Pero después lo ves Interactuando con el entorno Y no da la sensación De que tenga esa altura Parece que es mucho más pequeño Es lo mismo Que hay muchos juegos En los que Tú estás jugando A primera persona Y cuando miras Hacia abajo Que miras tus pies Parece que mides Medio metro Hostia Esas Esas cosas Son las que no me gustan De los juegos Y esta la tiene O sea El personaje te enfoca Bueno La cámara Enfoca al personaje Desde el hombro A la derecha Está muy bien Todas las alturas Del terreno Y demás Están muy logradas Y me encanta Y el juego En sí me ha gustado El final El final Demasiado Trillado A principio O sea En el primer vídeo De este juego Lo dije ¿Vale? Lo dije Tengo la sensación De que este juego Va a tener un final Muy trillado Muy repetido En otros formatos Y no me he equivocado Pero bueno Me ha gustado el juego Y espero que a vosotros También os haya gustado Así que nada Nos vemos en el próximo Juego de terror O de aventura O lo que sea Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima